¡Hola! Veremos cómo agregar adhesivos, también llamados stickers, al fondo de pantalla. Antes de realizar este tutorial debe actualizar su equipo, porque es una función muy reciente. Incluso puede, que actualizando no la tenga disponible aún. Para actualizar es clic derecho sobre el logo de Windows 11, hay que entrar a Configuración y Windows Update. Buscas actualizaciones y si te sale alguna, pues la instalas haciendo clic en el botón que te saldrá. Perdón por tutear. Bien, pues una vez actualizado, vamos otra vez a Configuración. Repito, clic derecho sobre el logo de Windows y ahí lo tenemos. Buscamos Personalización. Ahora fondo. Puede comprobar que está apagado el agregar adhesivos, la solución está en cambiar color sólido, o lo que tengas por imagen, solo si funciona. Y ojo que tiene que estar puesto también rellenar como ajuste de imagen de escritorio. Ya tenemos disponible la opción, pero desde el escritorio con el clic derecho también podemos agregar pegatinas. ¿Lo ven? Agregar o editar adhesivos. Solo queda buscar lo que sea y hacer clics para agregar. Sale muy grande cada pegatina pero se puede cambiar de tamaño, y tu supuesto mover. Tengo también una función experimental para dibujar, si quieres tenerla pues le dejo el enlace al vídeo donde lo explico, en la descripción y además le puede servir si con este vídeo, no consiguió activar los adhesivos. Muchas gracias por la visita. Déjeme un comentario. Gracias.